Hace solo 500 años, los seres humanos creíamos que la Tierra era plana. Tardamos 460 años más en poner un hombre en la Luna. Recién en 1996, la humanidad acarició la superficie de Marte. En cambio, ellos nos visitan desde siempre. ¿Quiénes son ellos? ¿De dónde vienen? ¿Qué buscan? Crónicas paralelas. Dejate llevar por el misterio. Muy pronto.